y dónde viven los idols de bts y se puede visitarlos si quieres saber dónde viven los chicos de bts aquí te daré la respuesta antes de esto el grupo está próximo a alistarse siendo jin el primero de ellos los fans lo han despedido el día 13 de diciembre y regresará en junio del 2024 los integrantes vivieron juntos desde su debut como trainees pasaban su época de aprendices y fueron cambiando de residencia hasta vivir en una de las zonas más lujosas y exclusivas de todo corea edificio en el que supuestamente viven ahora los idols viven en el asombroso complejo de departamentos mejor conocido como the hills este se encuentra ubicado en hanam en el barrio de jong sangu no por nada es considerado uno de los complejos de edificios más exclusivos the hills se está ubicado en corea y es famoso por ganar el premio de la arquitectura de seúl en el año 2013 este sitio sigue siendo la primera opción de famosos y políticos de corea para vivir cómodamente los chicos viven en seúl corea del sur esto a 15 horas adelantado de ciudad de méxico por ejemplo si son las 10 30 en la ciudad de méxico el jueves 22 de diciembre en seúl es la 1 30 am del viernes 23 de diciembre aunque no es posible visitar las residencias de los idols si puedes conocer el interior de estas gracias a vídeos en internet y fotos compartidas por los chicos de bts en sus redes sociales así como el vídeo lives gozón aunque en el último bts dinner se rumoreó que cada uno ya vive por separado pero no se sabe exactamente dónde viven los idols pues sabemos que varios de ellos tienen varios edificios y apartamentos aunque es probable que de vez en cuando estén viviendo en hanam de hill ubicado en el barrio de itaewon cerca de donde viven la mayoría de los extranjeros también puedes ir a ver mi vídeo donde visité el lugar donde vive bts y spring day es el 15 en vi en superar 500 millones de visitas el 23 de diciembre aproximadamente a las 8 30 pm de horario de corea el vídeo musical de bts para spring day superó 500 millones de visitas en youtube esto es aproximadamente 6 años 10 meses y 10 días después del lanzamiento del vídeo el 13 de febrero del 2017 spring day es el vídeo musical número 15 de bts en lograr la marca de 500 millones de visitas después de dna fire fake love mic drop con steve aoki idol dub boy with lube blood sweet and tears save me dynamite butter no today permission to dance y on kinect manifesto film con prima felicidades a los chicos y shindon dice que sunmi se negó a darle su número super junior apareció como invitado en el episodio 22 de diciembre de sunmi's show debut y habló sobre los primeros días en su debut shindon dijo vi a sunmi cuando estaba en sexto grado estábamos en la misma audición en ese momento ambos competíamos en el entre comillas mejor concurso juvenil casi se une a mí en sm entertainment pero fue a jyp después recordó haber visto a sunmi en el backstage de sbs inkigayo para su debut con wonder girls shindon dijo estábamos parados en el escenario de inkigayo y estaba muy feliz de ver a sunmi le dije que la felicitaba por su debut y le no puedes decírmelo está bien pero después de eso los miembros de super junior se burlaron mucho de mí dijeron que le pedí a sunmi su número y me dejaron sunmi explicó lo lamenté mucho en ese momento debido a que acababa de debutar estaba teniendo cuidado shindon respondió lo sé simplemente no querías dármelo y arom se vuelve honesto sobre la diferencia entre promocionar solo y como grupo arom apareció en kbs news y reveló lo siguiente lanzaste un álbum en solitario y no hace mucho también realizaste un pequeño concierto debes estar ocupado pero en comparación con el tiempo como bts en términos relativos sientes que tienes algo de libertad de acción o qué preguntó un reportero arom confirmó que tiene un poco más de libertad de cierta forma pero señaló relativamente hablando tengo cierto margen de maniobra pero parece que las cosas se están volviendo más intensas debido a que está en el foco toda la responsabilidad recae sobre él dijo por lo general cuando actuamos juntos como grupo mi parte es solo uno de siete pero ahora que estoy haciendo todo solo es muy denso e intenso supongo que debe ser difícil ser parte de un grupo pero bueno de cierta forma sólo cantan una cierta parte y lo demás lo bailan por lo cual bueno tampoco para desmeditar el trabajo de los grupos pero si ha de ser un poco más fácil que estar en solitario donde tienen que hacerlo todo no él enfatizó lo difícil que podía ser sin nadie en quien confiar tengo que hacer muchas cosas por mi cuenta así que siento que las cosas son más intensas bueno también para no desacreditar el trabajo de los solistas por ejemplo justin bieber a lo mejor los chicos de bts en conjunto son mucho más famosos que justin bieber pero también justin bieber tiene que hacer sus shows él solo prácticamente no o todos los artistas que son solistas no que ni siquiera han tenido nunca un grupo debido a la dedicación de rm su arduo trabajo no sólo se ha valido la pena con un álbum del que está orgulloso sino que los fans también disfrutan de su nuevo lado pero bueno y tú qué opinas acerca de todo esto y bts logra un récord histórico japón es el segundo mercado musical más grande a nivel mundial por lo que este tipo de cosas glorifican más a los chicos de bts las clasificaciones anuales se determinan calculando las ventas totales de los sencillos álbumes y dvds de un artista así como sus datos de reproducción durante el año tras este logro los miembros comentaron lo siguiente pudimos recibir este premio que es un gran honor gracias a army el fandom de bts y a las muchas personas que aman nuestra música estábamos realmente felices de poder realizar conciertos en varios lugares este año y conocer a army de todo el mundo intentaremos convertirnos en un artista que pueda devolver este amor a través de una música aún mejor en el futuro estamos agradecidos con army por darnos su amor inmutable las fans esperan que los integrantes hagan su servicio y empiecen el regreso grupal para sus próximos lanzamientos esperas el regreso en 2025 esto ha convertido a los chicos de bts en el primer artista extranjero en encabezar las clasificaciones de artistas de fin de año de oricon que clasifica a los artistas más vendidos del año en japón y